Algunos días, precisamente tu ex pareja, Cristiana Regada, lo entrevistaron de un portal de MOL en donde le preguntaron acerca de las mujeres y de su personaje demonito y las mujeres con el que había salido, había estado, en fin. Y dentro de los estereotipos que a él le toca enfrentarse ahora en soltera otra vez y que él dice que estuvo en la vida real, está la celosa, la loca, la bruja, la jugosa, la pegote, la curagüilla, la psicópata. Yo soy la psicópata. ¿Te sientes identificada en alguno de eso, en la psicópata? Yo soy como, yo soy media psicópata. Yo soy la pastel psicópata. Espérame, Yamla, hagamos algo, vamos a ver un completo informe acerca de todo este tipo de mujeres que ayer analizamos ampliamente y que después que tú nos digas cuál eres tú o cuál fuese tú en la vida de Cristiana Regada. Todas las anteriores. Cristiana Regada se confesó. El galán de Soltero Otra Vez contó a un medio escrito sobre su colección de mujeres pasteles. ¿Quiere saber a cuál estereotipo el actor le tiene pavor? La bruja, la celópata, la tineyer y la curagüilla son solo algunos de los estereotipos de mujeres a los que el actor les tiene pánico y prefiere salir corriendo. El galán que se ganó el odio de las féminas chilenas por borrear a Cristina en la teleserie Soltero Otra Vez reconoce que en la segunda patita de la novela él se transformó en un Cristino rodeado de mujeres pasteles. Mujeres que sí existen en la realidad y que al parecer le ha tocado conocer al igual que a su personaje. El actor confesó que la peor es la celópata. Esa que no lo deja tranquilo le pide explicaciones por todo. En su lista también está la curagüilla, esa que al comienzo parece divertida ya que se puede salir a carretear y pasarlo bien, pero cuando ya se transforma en vicio la cosa se pone fea. Obvio que existen las mujeres pasteles igual que los hombres. No, yo creo que sí o pastel alguna vez en mi vida, absolutamente. Pero con el tiempo uno va aprendiendo y evita hacerlo. Yo al menos estoy tratando de hacerlo cada vez menos. Sí, las mujeres también somos pasteles. El término pastel se puede usar para hombres y para mujeres. ¿Gracias Arriaga no es pastel? Es de las que persigue, es la que está todo el día así como pendiente, es la que nos hace respetar. Esa es la mujer pastel, la que nos hace respetar, es la que, no sé, por ejemplo, le invitan a salir y llega media hora ante la cita, así nerviosa, ¿no? Es que si se me va o llama y acosa por teléfono y... Eso no se hace, eso es de mujer pastel. Pero ¿tendrá alguna de sus exparejas conocidas de estos perfiles? Recordemos que una de sus relaciones más mediáticas fue con la bailarina Yarnalobos, con quien la cosa no terminó muy bien. Es que a mí el cuento de Cristian ya pasó, de verdad. Está totalmente... Di vuelta a la página respecto a esa relación. Pero sí me gustaría algún día tener una conversación que no la hemos tenido. Nosotros terminamos y nunca más nos vimos. ¡Wow! O sea, por la tele, qué sé yo, pero nunca hemos tenido un encuentro frente a frente para conversar de las cosas que pasaron, pero yo creo que hay que cerrar el ciclo, cerrar... De alguna forma hay que conversar con un ex en cualquier instancia de la vida porque quedan cosas incómodas. No sé, no, eso ya ha pasado y mucho cariño con... Tengo mucho cariño y todo, pero ya está. ¿Pero qué te parecen las palabras de ella que le pasaban cosas cuando te veía? No sé, muchachos, yo no hablo de estas cosas. Si quieren hablar de lo laboral y la pega, me parece fantástico, pero de estas cosas no hablo. De hecho, son cosas que ella pensará, me parece bien, pero yo no hablo de estas cosas, chiquillo. ¿No cerrar las puertas? No hablo de estas cosas, no voy a hablar nunca de estas cosas. También se le vinculó con su compañera de elenco, la actriz Loreto Aravena, y su última pareja conocida es María Cecilia González, una diseñadora gráfica que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo. El actor, que se ganó el odio con Soltera otra vez, derritió a las mujeres con su papel en Las Vegas, tanto así que hasta lo querían para hacer el show en vivo. Olvídalo, jamás lo haría. Una cosa es hacer un trabajo, como en este caso nos tocó hacer de bebé todos en Las Vegas, pero eso es parte del trabajo como actor nomás, pero eso no significa que uno tenga que andar sacándose a la polera en todos lados. Sí, de repente, y no lo desmiento, he hecho eventos de empresas y cosas así, porque me parece que están bien. Y alguna vez también, algún evento en discoteca me lo hice, pero nunca me he sacado a la polera, un evento muy blanco, buena onda, saludar a la gente y eso es todo. No lo harías, por lo tanto, para desmentir completamente este rumor que estaba saliendo, que le estaban ofreciendo. Sacarse la polera y caño y esas cosas, no, no lo haría, para nada. El actor confesó que otra de las pasteles que le causan repudio son las pegotes. Esa que ni con espátula se separan. También las que se quedaron pegadas en la adolescencia se visten como Hello Kitty y les encanta hacer berrinches. Pero una de las peores son las locas, esas que simplemente no tienen tino, cambian de opinión, son impredecibles y siempre hay temor de que hagan un escándalo. Esa es la colección de mujeres pasteles que Monito, de soltero otra vez, tendrá que soportar. Una lista que al parecer Cristian conoce bien y por eso dice que de ellas es mejor escapar. ¡Suscríbete al canal!